¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Me he puesto hoy mi camiseta de tocar la batería y se me ha ocurrido que os puedo ir a grabar un vídeo que a lo mejor os gusta y os sirve para aprender más bien para recordar, porque ya lo sabemos del año pasado algunas cositas Os voy a explicar hoy Bueno, mejor os lo voy a cantar, ¿os parece? A ver qué tal Os voy a contar lo que es un sustantivo Es un tipo de palabras que sirve para nombrar Atentos Atentos Objetos Personas Lugares Animales E ideas Repito Objetos Personas Lugares Animales O ideas Y voy a poner un ejemplo Por ejemplo Un ejemplo Por ejemplo Ordenador Guitarra Mesa Silla Teléfono Razón Cebra León Caballo Limpopó Amor Ballena Delfín Cartagena Ceuta Melilla España Madrid Barcelona África África Guinea Ecuador Ciudad Campo Playa Montaña Casa Pradera Juan María Pedro Antonio Luis Hernández González López Palencia Y ahora Un juego Yo digo una palabra Un sustantivo Y tú tienes que decir otro Por ejemplo León Muy bien Otra vez Digo una y tu otra León Esa está muy bien Perro Eso también me vale Juan También está muy bien Tienes que ser más rápido Antonio Suelo También Micrófono Bueno Os ha quedado claro Dejo un ratito Para que digáis Vuestros sustantivos preferidos Intentad hacer un rap De los que hacemos en clase Muy bien Con ese pedacito Que os he dejado Quiero que hagáis Un rap Chulo Con muchos sustantivos seguidos Y os atreváis A cantármelo en clase ¿Vale? Os recuerdo lo que es un sustantivo Son Palabras que nombran Personas Objetos Lugares Animales Ideas Personas Objetos Lugares Animales O Ideas Personas Objetos Lugares Animales O Ideas Pues ya está chicos Nos vemos en la próxima Gracias ¡Gracias!